¡Suscríbete al canal! 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 Cumbia, cumbia, me gusta bailar, pero como la bailas, como la gozas tú Cumbia, cumbia, me gusta gozar, pero como la gozas, como la sientes tú Al ritmo de timbal de tu follera, me brindan tus sabores las caderas Al ritmo de esta cumbia que enloquece, para bailar, para sentir, para gozar Como la gozas tú Me tumba la tumba, al ritmo de esta cumbia Me tumba la tumba, ritmo tan sabroso Me tumba la tumba, que a todos nos hace bailar ¡Tumba la tumba! 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 ¡Tumba la tumba!